Yo nací en el año 1916 Yo nací en el año 1916 Castigado por la ley el 17 de abril Yo se lo dije, yo se lo dije a esa mujer Yo se lo dije, yo se lo dije a esa mujer Que si me quería, que si me quería, que si me quería querer Que si me quería, que si me quería, que si me quería querer Y la ingrata, sin respeto me inventó una cosa rara Y la ingrata, sin respeto me inventó una cosa rara Dijo que la maltrataba y por eso me fui preso Dijo que la maltrataba y por eso me fui preso Oye Maruga, oye Maruga, bien lo sabe Oye Maruga, oye Maruga, bien lo sabe Si quieres comer casabe, tenéis que rayar la yuca Si quieres comer casabe, tenéis que rayar la yuca La culpa de mi sufrir la tuvo la novia mía Mi amada Dulce María, de castigo sin tamaño Me tuvo en la cárcel un año, ocho meses y veinte y un día Yo se lo dije, yo se lo dije a esa mujer Yo se lo dije, yo se lo dije a esa mujer Que si me quería, que si me quería, que si me quería querer Que si me quería, que si me quería querer Y la ingrata, sin respeto me inventó una cosa rara Y la ingrata, sin respeto me inventó una cosa rara Dijo que la maltrataba y por eso me fui preso Dijo que la maltrataba y por eso me fui preso Oye Maruga, oye Maruga, bien lo sabe Oye Maruga, oye Maruga, bien lo sabe Si quieres comer casabe, tenéis que rayar la yuca Si quieres comer casabe, tenéis que rayar la yuca Ella es una mujer bella, es una mujer bonita Lástima que es una estrella sin la luz que necesita Y es que en vez de luna llena es oscuridad todita Yo se lo dije, yo se lo dije a esa mujer Yo se lo dije, yo se lo dije a esa mujer Que si me quería, que si me quería, que si me quería querer Que si me quería, que si me quería, que si me quería querer Y la ingrata, sin respeto me inventó una cosa rara Y la ingrata, sin respeto me inventó una cosa rara Dijo que la maltrataba y por eso me fui preso Dijo que la maltrataba y por eso me fui preso Oye Maruga, oye Maruga, bien lo sabes Oye Maruga, oye Maruga, bien lo sabes Si quieres comer casabe, tenéis que rayar la yuca Si quieres comer casabe, tenéis que rayar la yuca Ajá, 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 ajá Y Maruga, como tú sabes Maruga, oye 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 Mar